Música Hemos pasado por muchas etapas, la verdad es que no estábamos preparados para enfrentar una emergencia, atenderla y defender nuestro patrimonio. Los primeros días después del sismo del 19-S, el ambiente que se respiraba a los alrededores del multifamiliar Tlalpan era desolador. Hoy, a casi un año y nueve meses, el sentimiento está empezando a cambiar para algunos. En esta como tercera etapa, por así decirlo, ya veo más relajado incluso hasta el rostro de mis vecinos. Estamos en una etapa como si nosotros estuviéramos proyectando ya un nuevo plan de vida. Es un hecho que no vamos a regresar al mismo sitio. Eso sí, no solo por lo estructural, sino yo creo que nosotros también hemos valorado y estamos deseando mucho el regreso a este espacio que es nuestro hogar. El tema de reforzamiento y lo que hacen a nivel de ingeniería es un tema que la verdad para nosotros es nuevo y muy en nuestro vocabulario. Estamos nosotros en la última fase del reforzamiento estructural. Es decir, todo lo que implica colados es lo que ya está finiquitando los últimos edificios. Hay algunos que ya lo terminaron y ahora están trabajando la parte de interiores. La organización vecinal ha dado frutos. Nueve de los diez edificios que integran el multifamiliar Tlalpan empezaron el proceso de reconstrucción y reforzamiento después de varias negociaciones con el gobierno, las cuales aún no acaban, porque cada edificio ha sido trabajado por constructoras diferentes. Aquí lo más, este contrato es reestructuración del inmueble, que estos nuevos trabajos que se hicieron garanticen una vida útil de más de 50 años más. De hecho, estos inmuebles, tengo entendido, tienen 62 años de vida. Entonces, ahorita se volvió a hacer toda la estructura nueva, con la nueva actualización de reglamentos, normas constructivas, calidad de materiales, etc. La entrega de nueve edificios está pensada para agosto de este año. Sin embargo, aún hay detalles que resolver. Cuando colapsó el edificio 1C, él era el centro, digamos que el corazón del multi en muchos sentidos. No solo por el colapso del edificio, sino de ahí había algunas tomas de agua y algunas tuberías al momento de colapsar el edificio, pues también colapsaron. Entonces, hay un tema ahí que nosotros tenemos y nos preocupa más, que nos entreguen los edificios reforzados, pero no rehabilitada el área común. Nosotros aquí lo que hemos hecho es cada sábado traer a las constructoras y que ellas expliquen los niveles de avance, y sobre todo que también sea transparente las administraciones de cada uno de los edificios. Ahora ya es de mucho gusto, de alegría, de aplaudir esos avances que tienen las constructoras, pero sobre todo más lo que satisface es que fue una lucha de vecinos, es un logro por nuestro propio esfuerzo y no le debemos nada al gobierno. Perdimos de alguna manera el hecho de no estar en nuestra casa, ha sido muy duro, se nos ha pasado un poco por el tiempo que llevamos, pero los trancazos a veces unen o a veces desunen. Esto nos ha unido, tratamos de estar juntos para que todo sea más fácil. Son parte de nuestra vida estos departamentos, porque aquí tenemos muchas historias, muchas situaciones que vivimos, muchos amigos, muchos vecinos con los que hemos participado y convivido mucho tiempo. De entrada somos 500 departamentos, muchísimas cabezas pensando diferente. Por lo menos estos dos meses esperemos jalar todos juntos y poner a las empresas a trabajar como debe ser, porque realmente están trabajando para nosotros. Aunque no todo está terminado en el multifamiliar Tlalpan, ya que algunas familias siguen viviendo en los campamentos y el edificio 1C muestra pocos avances en su edificación. El logro vecinal estará concluido hasta que se entreguen todos los departamentos. Son sentimientos encontrados porque mi camino es calzada de Tlalpan y yo lo oigo en el camión, oigo los comentarios de la gente, es que como si se unieron, lucharon, lo lograron y justo debemos de ser ese espejo hacia la sociedad. Debemos de reflejar ese ímpetu de lucha y sobre todo de estar nosotros conscientes de que si nosotros no ponemos empeño, el gobierno nunca nos lo va a dar. Y en la sociedad civil aquí jugó un papel muy importante. Sin el apoyo de toda la sociedad no lo hubiéramos logrado. Entonces no solo es el logro vecinal, sino es un logro social.